Con la finalidad de hacer respetar las restricciones en establecimientos públicos, el pasado fin de semana, representantes del área de fiscalización de la banda de Chilcayo, su prefectura, serenos y policías, realizaron un operativo logrando visitar un total de cinco establecimientos, algunos de ellos no presentaban la implementación del protocolo de bioseguridad. El día de hoy se ha formado un equipo conjunto, la Municipalidad de la banda de Chilcayo, liderada por las áreas de fiscalización, con el apoyo de la Policía Fiscal, la Policía Nacional del Perú, la subprefectura, las redes de salud y serenos de la Municipalidad. Se está haciendo una visita a todos los establecimientos dedicados a la venta de licores, comidas y también locales donde se vienen haciendo algunas fiestas y aglomeraciones de personas. ¿Qué se ha logrado encontrar en este operativo? Bueno, se ha hecho una visita a más de cinco establecimientos donde se ha hecho de una manera preventiva, más que todo verificar los documentos administrativos en la cual tienen para su adecuado funcionamiento, los protocolos de bioseguridad, carnet de vacunación, certificado de defensa civil, certificado de funigación que se encuentran vigentes y aparte de ello verificar que los aforos se vengan respetando dentro de los locales para evitar el contagio frente a la tercera ola que está pasando. Como se recuerda, el Decreto Supremo 184.2020 estipula las restricciones en cuanto a la implementación del protocolo para el ingreso a los establecimientos públicos, aforo y distanciamiento. Los locales visitados que no presentaban estos requisitos fueron notificados. Se cabe mencionar que muchas veces estamos acostumbrados a poder pensar que queremos hacer lo que se nos parezca. Cabe mencionar que el día de hoy, a partir de las 12 de la noche, entra a regir un nuevo Decreto Supremo a nivel nacional y los horarios de toque de queda se van a modificar. En la región San Martín está considerado que a partir del día de mañana el toque de queda empieza a las 11 de la noche. Entonces los establecimientos dedicados a estos rubros tienen que estar cerrados una hora antes. Y eso genera cierto malestar para algunas personas que visitan ciertos establecimientos. Pero nosotros vamos a continuar con los operativos a nivel de toda nuestra jurisdicción para evitar las aglomeraciones de personas y evitar también cierto malestar que generan hacia el vecindario por los fuertes sonidos. Y esa advertencia se viene dejando y también dejando notificaciones para su conocimiento. Como los operativos van a continuar, próxima intervención. Si se ha visto un caso omiso a las advertencias orientadas el día de hoy, pues van a ser sancionadas y clausuradas. El representante del área de fiscalización ambiental agradeció la presencia de este medio de comunicación, ya que se puede dejar evidencia de los operativos que realizan. Lamentó que algunas personas se muestren reacias a este trabajo que busca disminuir el índice de contagios. Bueno, solamente mencionar pues que el día de hoy el operativo ha sido conjunto, de manera conjunta con las instituciones. Y también se felicita que los medios de comunicación que se suman a este tipo de trabajo para ver y hacer transparente de manera posible las actividades que se vienen realizando. Y bueno, cabe mencionar que hay personas que nunca lo van a ver de una manera positiva, ¿no? Le pueden tomar a mal lo que se viene realizando los dichos trabajos, porque creen que posiblemente pueden hacer algunas actividades a lo que ellos mejor les parece en algunos establecimientos. Bueno, los operativos van a continuar, van a cursar la invitación también a los medios de comunicación para... Bueno, los medios de comunicación siempre están prestos para participar y siempre son invitados en los tipos de actividades o operativos que se vienen a realizar. Finalmente se conoció que más operativos similares se realizarán en la banda de Xilcayo, ya que la consigna es hacer respetar las disposiciones del gobierno central. ¡Gracias!